Hola, soy Lucía Anaya y estamos en La Paz, Bolivia. Estamos rumbo al Carnaval de Oruro, uno de los carnavales más grandes del mundo. El Carnaval es una de las fiestas principales en toda Latinoamérica. Es la representación de sincretismo entre su herencia prehispánica y europea. Por un lado, representa en el mundo católico la despedida de la carne antes de la cuaresma y por otro lado es también la época en que se celebran las fiestas de las primeras cosechas del año desde antes de la conquista. El Carnaval de Oruro es el máximo representante de los carnavales en Bolivia. En el 2001, la UNESCO reconoció esta fiesta como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La ciudad de 200.000 habitantes acoge a más de 400.000 espectadores en un evento donde participan más de 35.000 músicos y danzantes provenientes de todo el país para realizar su peregrinación hacia el Santuario de la Virgen del Socavón. Visitamos la ciudad de Oruro, ubicada a más de 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, en búsqueda de las personas que hacen que este carnaval cobre vida año con año. Acabamos de llegar a la ciudad de Oruro. Detrás de mí está el casco que representa a los mineros de esta ciudad, ya que es una ciudad 100% minera y vamos a ir en la noche a vivir una ceremonia que le hacen al diablo o mejor conocido como el tío. Para saber un poco más sobre este ritual y otras costumbres del carnaval, visitamos la Casa de la Cultura donde nos encontramos con el antropólogo Alberto Aguilar. Seguimos viviendo un conflicto de dos religiones, que un tiempo se asimilan y otro tiempo se separan. El tío no es más que una expresión simbólica del Zé Inca, que él tenía la capacidad de mover las riquezas mineralógicas y el que se convierte en el protector, el que se convierte en el tío de los mineros. Esta noche, ustedes seguramente van a ver el rito que hacen los mineros. Durante el camino hacia la mina 10 de febrero, hicimos una parada para recoger a don Isaac Meneses, quien ha dedicado su vida entera a trabajar en la mina. Antes de llegar a la mina, hicimos una segunda parada para comprar hojas de coca, cerveza y cigarros para regalárselos a la cooperativa de mineros como agradecimiento por permitirnos formar parte de la ceremonia. Vamos a ir a llevarle al presidente de la cooperativa cerveza, hojas de coca y cigarros por dejarnos entrar a su ritual y a conocer al tío que le van a ofrecer todo esto. Buenas noches. Le venimos a dar esto, presidente. Muchas gracias. No, gracias. A ustedes. Gracias. Este rito que nosotros hacemos es una costumbre ancestral. Esto se tiene que hacer a las 12 en punto. Ya, desde este momento vamos a levantar y ya vamos a ir a la costumbre correspondiente. Don Isaac nos explicó que para completar el ritual, mejor conocido como huilancha, se sacrifican unas llamas para ofrecer al tío su sangre y su corazón. Esto para pedir que no ocurran accidentes. Están las llamas. Una vez extraído el corazón, éste se lleva al interior de la mina donde se encuentra el altar dedicado al tío. Vamos a ver al tío, ahora sí. Por ese costadito, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Me parece como interminable allá. O sea, ¿cuántas veces has cruzado este túnel? Esto yo he cruzado sin lámpara muchas veces realmente. Y aquí ha pasado un accidente un poco complicado. Yo a veces cuando paso siempre le coloco unas tres, cuatro velas. Acaban de traer el corazón de la llama que se lo dieron al tío. Y pues aquí seguimos masticando una hojita de coca. Aquí adentro es nuestro rey, de nosotros. A él siempre y cada mañana antes de ingresar, nos sentamos, picheamos con él, le pedimos todo lo que más o menos queremos aquí adentro. Acabamos de despertar y estamos caminando ahorita al mercado porque los mineros ayer nos dijeron que hay un caldo que se llama caldo de cardán, que es un levantamuertos para después de las crudas o las cañas. Son básicamente testículos de toro y pene. Entonces igual está rico. Buenas, ¿puedo dar un caldo de cardán? Aparte de ser una tremenda cura para la resaca, este platillo típico es conocido en Bolivia como el caldo para machos o el viagra criollo por sus supuestas propiedades afrodisíacas. No sé ni por dónde empezar, o sea. Es una mezcla de vísceras que incluyen ubres, sesos, riñones, patas y por supuesto criadillas y pene de toro. Es como una salchichita. Está impresionante que vendan 300 platos al día y es un platillo de mañana. Entonces sé que la gente sí le gusta. Después de degustar el típico caldo de cardán, nos encontramos con Lucho, un orureño que lleva toda su vida bailando la danza de la diablada en el carnaval. Hola Luis. Hola. ¿Cómo estás? Llegué para recoger mi máscara. ¿Cuánto tiempo esperaste para recogerla? A ver, unos seis, siete meses. Wow. Sí, siete meses. Cada año Lucho manda hacer su máscara de diablo con Don René, un reconocido artesano de la ciudad. La diablada es una de las danzas más antiguas del carnaval. Originalmente era representada por los mineros, quienes disfrazados como el tío iban a rendirle tributo a la virgen. Hoy en día hay muchos grupos que representan a la diablada. Lucho pertenece a la diablada de la Ferroviaria de Oruro. Como para un diablo de la Ferroviaria, esta es la careta tradicional. Ya estamos pensando el año cómo vamos a entrar, cómo vamos a bailar. Cada año no queremos que sea lo mismo, queremos renovar y renovar y que nuestro carnaval sea lo mejor, siempre. Creo que estoy más cabezona que tú. Además de las máscaras, existen otros talleres artesanales donde se fabrican el resto de los trajes para el carnaval, tales como los talleres de bordado, donde se hacen manualmente el traje completo. Él es el maestro bordador, está preparando la ropa para este carnaval y para el 2017. Yo trabajo con esto casi 30 años ya, con este premio, y siempre mis papás han sido bordadores, yo soy la segunda generación. Bueno, para el carnaval se prepara, yo preparo como 30 días. Gran parte de la popularidad del carnaval se debe a la elaboración de los trajes. Es por eso que hay una gran tradición de mascareros y bordadores en toda la ciudad, que viven como muchos otros orureños, de la gran economía detrás de este evento anual. Estamos afuera del Palacio de Gobernación, hay mucha prensa, la gente está empezando a llegar, y el carnaval apenas está comenzando. Vean, ahí atrás está Edward Norton con el presidente. Por favor. Además de ser la sede para el carnaval más grande de Bolivia, Oruro es también el lugar de nacimiento del presidente Evo Morales, quien hace su aparición todos los años con algún invitado especial. Este año le tocó al actor Edward Norton. ¡Vamos! Mientras el carnaval continuaba, nosotros nos fuimos hacia la casa de Lucho para ver cómo se preparaba para salir con su diablada hacia la fiesta. La única forma de demostrar y seguir manteniendo mi cultura es mantener estas cosas, mantener mi danza. Su padre bailaba, tu hijo baila, te garantizo que el hijo de su hijo va a bailar también. Así siempre es aquí, está en la sangre, te agarra del corazón. Y eso solo se puede sentir cuando tú bailas. La religión católica ha logrado esa, ¿cómo decirlo? No sé, sincronización, homologación. Entonces ahora como que la Virgen es como la Pachamama, digamos. Es una deidad que representa la tierra, la energía materna, aquello de donde nace todo. Y es la razón para el carnaval. Empezamos pensando en la Virgen, terminamos agradeciéndole a la Virgen y llorando por ella. Y luego ya vuelve el mundo, vuelve la humanidad, vuelve el whisky y todo lo demás, tío. ¿Lo ve? Está bien. Me siento caballero del Zodíaco. Creo que ya estás lista para hacerlo. ¿Dejo? Aguanta. Muy respeto. Ahora me voy a preparar, me está esperando mi fraternidad, me está esperando mi Virgen. Vas a ver la diablada. ¡Suscríbete al canal! Y antes de entrar, vengo aquí para recordarme quién soy, por qué bailo, mis hijos, mi familia. Claro. Que por ellos bailo, por ellos, por ellos. Estamos llegando a donde va a salir la diablada. Luis nos llevó con su tropa de diablos antes de arrancar el trayecto de 5 kilómetros. Todos son parte de la diablada ferroviaria, un grupo de danza que participa año con año en el carnaval desde hace más de 60 años. La diablada se ha fundado con ferroviarios. Entonces la diablada quiere mostrarse al público en todo momento, mostrarse con su danza, sus tradiciones y su folclore. La diablada es guiada por el arcángel Miguel, quien lleva a los diablos a rendirse ante la Virgen del Socavón. Estamos llegando a la calle más angosta del carnaval. Ahí se va a poner un poco más rudo. Estamos llegando casi a la plaza de Oruro. Atrás de mí viene la diablada y la gente está muy emocionada. Sí, está intensa la espuma. Acabamos de llegar a la iglesia del Socavón. Este es el último punto del recorrido del carnaval. Las tropas de baile terminan su peregrinaje entrando a la iglesia a rendir tributo a la patrona local. Los danzantes se quitan sus máscaras, se arrodillan y le rezan sus plegarias a la Virgen, símbolo del tributo que el tío hace año con año en este lugar. Aquí es donde los diablos lloran, donde los hombres más fuertes caen y donde los canallas confunden. Estamos donde es nuestra madre protectora, la que nos da fuerza, la que nos da inspiración para llevar adelante nuestros países, nuestra vida. Esto fue el carnaval de Oruro, muy colorido, muy folclórico, muy representativo de culturas de Bolivia. Bueno, ¿te gustó? Sí, mucho. Y en el anticucho, que es el típico final cuando llevas un camino largo, ¿no? Es como un bocadito, después de que sales de la Virgen, un poco quieres refrescarte con tu tierra, que es Oruro, donde tu padre te trajo a comer los primeros anticuchos. Sientes ese mismo aire. Todas las personas que bailamos, bailamos por cosas simples, porque en función que vas a conseguir el amor y la felicidad, todo te va a llover. Muchas gracias. Nuestra experiencia en Oruro nos reveló un ciclo social que procura para mucha gente a lo largo del año. Desde los artesanos que confeccionan estas increíbles máscaras y trajes, hasta personas como Lucho que trabajan todo el año para poder adquirirlas. Contribuir de un modo u otro al carnaval es para muchos de los participantes un motivo de fe y tributo. Mientras que para otros es una cuestión de conservar las raíces culturales. Pero más allá de los motivos individuales, es muestra de cómo la identidad boliviana avanza firme con su pasado hacia el futuro. Más información www.más información www.más información www.más información.com Gracias por ver el video.